A los pocos días recobró su salud en acción de gracias dedica el presente 5 del 24 de 1930 A los pocos días recobró su salud en acción de gracias 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 Si gustas pasas a la terraza ya sea que bajes en aquellas escaleras por acá te lleva al mismo lugar Ah ok Y ya para la salida saldrías Me vuelvo a regresar Ah ok No de preferencia digo para que termines de conocer de frente Ahí se ven las escaleras Ah ok Bien Gracias Gracias PNIC Todos C обés C Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, no tengo una duda, ¿qué es el cuartito que te metes así? Sí, era la cena fría o el refri. O sea, el espacio ese era la cocina. Ya ves que son tres salas. Ajá. Ajá. Se entiende que todas esas escaleras se distribuían los alimentos y la escalera estaba permanente. Ah, ok. Si no lo entendí porque pensé que era como un baño sauna. Es que no le puse atención hace rato. Dije, a lo mejor es un baño sauna así como, pero... En realidad era más que nada la rodilla. Ah, ok. Así es, amigo. ¿Aquí ya es la salida, va? Sí, ya es la salida. Bueno, gracias. ¿A usted por su visita? ¿Este qué es? Esta piedra formó parte de las leyendas del Taxco. Se le conoce como la piedra de las sacadas, que en la época de la colonia se utilizó como objeto de tortura, exclusivamente para ejecutar mujeres y mujeres. Así es, según cuenta la leyenda. ¿Cómo ahí la se...? Día de empalamientos, vaginalmente. La estaca tenía cerca de dos metros, la original. Ah. Una manera de torturar a las infortunadas. Oh. ¿Y se moría? Pues sí, ¿verdad? Sí, de dos a tres días, porque atravesaba a todos. Ah. Para salir a la boca. Bueno, forma parte de las leyendas. Ah, o sea, ¿qué estaba? ¿Cuánto medía? Ya tenía cerca de dos metros la estaca original. Ah, ¿y salía por la cabeza? Sí. Gracias.